Este es un recorrido por el patrimonio emocional de los argentinos. Este archivo que tiene su sede en cada casa, en cada familia, en cada uno de nosotros. Los temas, los hechos, los recuerdos están en el núcleo, en el corazón de la memoria y en la memoria del corazón. Bienvenidos al Archivo General de la Emoción. El domingo 10 de abril de 1994 se realizó en todo el país la elección de convencionales constituyentes de acuerdo con la ley votada por el Congreso Nacional el año anterior. En el Teatro Municipal 3 de febrero de la ciudad de Paraná se realizó la sesión inaugural de la Asamblea Constituyente el 25 de mayo. La ley 24.309 de convocatoria a la reforma estableció un núcleo de coincidencias básicas que debía votarse en bloque por la aceptación o el rechazo. La ley prohibía además realizar modificaciones al capítulo único de la primera parte de la Constitución donde se establecían declaraciones, derechos y garantías. La reforma tiene 44 artículos y 17 disposiciones transitorias. Se eliminó el colegio electoral. Todas las elecciones se realizarán por voto directo. Se limitó a cuatro años el mandato presidencial. Se permitió una reelección inmediata luego de la cual se deberá dejar pasar un periodo para volver a presentarse. Se estableció un sistema de balotage atenuado. Se estableció el cargo de jefe de gabinete de ministros. Se agregó un senador más por provincia para el partido que obtenga el segundo lugar. Se acortó el mandato de los senadores nueve a seis años. Se declaró la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Se dispuso que las provincias deberán garantizar la autonomía municipal. Se reconoció a las provincias el dominio de sus recursos naturales. Se dio rango constitucional a la autonomía universitaria. Se dispuso a la creación del Consejo de la Magistratura. Se estableció la preeminencia de los tratados internacionales. Así como el reconocimiento de los derechos de la protección del medio ambiente, del consumidor y a la información. Se creó la Auditoría General de la Nación. Este organismo de control externo del sector público nacional es una atribución propia del Congreso. Se creó la figura del defensor del pueblo. Cuya misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos de la Constitución. Se reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. El 22 de agosto, la Convención aprobó la reforma constitucional de la ciudad de Santa Fe. El juramento de la nueva Constitución se realizó el 24 de agosto de 1994 en el Palacio San José, Entre Ríos. En fútbol, Argentina eran los grandes candidatos a ganar la Copa del Mundo de los Estados Unidos. Habíamos pasado al repechaje frente a Australia. Acordate que había vuelto Maradona, teníamos uno de los mejores planteles de la historia, así que podíamos ser relativamente optimistas. Acordate también que habíamos ganado la Copa América de 1991-1993 bajo la conducción de Alfio Basile. En aquellas eliminatorias participaron 144 países y clasificaron 24. No era un grupo difícil que le tocó a la selección, o no parecía serlo. Con el contundente 4-0 contra Grecia en el debut, el 21 de junio, el optimismo creció. Imaginate el 25 de junio, después de 2-1 a Nigeria. En el final nos llamó la atención esa mujer, quizás una enfermera, que tomó de la mano a Diego y lo acompañó a hacerse el control antidoping. La verdad, maravilloso. Me sentí muy bien dentro de la cancha porque me sentí importante, me sentí como que el equipo necesitaba que yo tenga la pelota y así lo hice. Diego, vamos a seguir hablando, me quieren cortar. Te felicitamos la Argentina toda seguramente, te está diciendo gracias Diego. Es para todos ustedes, argentinos. Los quiero mucho. Tota, vos también. Mirá que uno ha visto fútbol, pero eso no lo habías visto nunca. Y no lo volviste a ver. El doping se conoció el 29 de junio. El día siguiente hubo una conferencia de prensa y el tema ya estaba en las tapas de los principales diarios del mundo. Los dos análisis de los especímenes de orina han dado resultado positivo. El jugador Diego A. Maradona de la Selección Nacional de Argentina ha violado, por lo tanto, las prescripciones contenidas en el reglamento de control antidoping en el partido Argentina-Nigeria. Ayer leímos sobre la efedrina y pseudo-efedrina. Diego dijo, me cortaron las piernas. Y aunque jugamos dos partidos más, el Mundial se terminó para nosotros. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Ahora nos sacaron del Mundial, nos sacaron de la ilusión. Sobre todas las cosas, a mí creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no creo que quiera otra revancha. Tengo los brazos caídos, tengo todo el alma destrozado. El mismo 30 de junio, ya sin Maradona, perdimos contra Bulgaria por 2 a 0. Clasificamos como el mejor tercero octavo de final, donde perdimos el 3 de julio contra Rumania 3 a 2. Disputaron la final Italia y Brasil. En la primera final que terminó empatada en la historia, el Brasil de Romario se impuso por penales. Años después, nos enteramos de que la cantidad que ingirió Diego ya no era ni siquiera considerada dofina. Demasiado tarde para lágrimas. ¿Cuál es la mejor canción de 1994? No es un tema objetivo, por supuesto. Tiene que ver con lo que te provoca una canción. Puede ser alguna de esas de Circo Beat, el disco de Fito Páez. Será Mariposa Técnicolor o el tema de Piluso. No hay merienda si no hay capitán. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. Tu vida siempre estuvo cerca. Y es verdad, tu vida como viene, va. Mi merienda si no hay capitán. Mi merienda si no hay capitán. Charly García presentó La Hija de la Lágrima y nos gustó Chipi Chipi. ¿A vos? Esta canción durará por siempre. Eso nos pasa con muchos de estos temas. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión, las lágrimas me dicen que yo tampoco soy. La hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre. No digas nada, vete de aquí. Porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Hay dos discos de ella en este año, uno de estudio y otro en vivo. Los dos tienen esta canción. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca pa' más lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no va. Pero esta está muy bien también. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creciendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar, migaja de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Ya teníamos sus canciones en nuestro archivo desde hacía unos años, así que sumamos esta. Puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo. Puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo. A vos te gustaba babasónico desde la primera vez que los escuchaste. ¡Más, más, 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 más diabólico! Esto es para los que no lo conocían, su álbum desenchufado, Dian Ojeco. Yo hubiera un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Pasó a través de la gente como el fantasma de Canterville. Y los pericos también, con algo de Pampa Reggae, claro. Para ti mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Para ti mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Como si nada consigue su juego, siempre distante, siempre hacia adelante. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. ¡Ay, que me maté! Esto es casi del final de 1994 y es de las canciones que se quedaron para siempre. Esta canción sonó en todas partes, realmente. Y esta canción que también es parte de la banda de sonido de 1994. Y yo estoy aquí, borracho y loco. Y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Consagración en Cosquín para estos muchachos. Nos arriesgamos a decir que les va a ir bien. En Santiago la chacadera tiene la gracia, pero no tiene el pez. Pero escuchen, esta que traigo, del fondo de los tecordobés. Porque a juzgues la encontré, entonada por un brillo cantor. A los besos la acompañaba, repiqueteando con chelotón. En la televisión argentina la temporada comenzaba entre marzo y abril. Hasta que Alejandro Romay estrenó en enero los 9 nuevos del 9. Y nada de poner una telenovela a las 21. Hasta entonces. A esa hora comenzaba la novela del año. Una coproducción con Italia, con la empresa de Silvio Berlusconi, nada menos. Con el nombre de Milagros. En 1993 se emitió por Rete 4. Aquí la superproducción de Omar Romay se llamó Más allá del horizonte. Una novela de 10 millones de dólares. Y un gran elenco encabezado por Grecia Colmenares, Osvaldo Laporte, Luisa Cullioc y Gerardo Romano. Diez meses de emisión con 23 puntos de promedio de rating. Una buena historia, una excelente reconstrucción de la Argentina de los años de 1830 a 1870. Y historiales grabados en San Antonio de Areco. La historia de dos generaciones, con tantos romances y desengaños, como requiere todo éxito. Algunos, no sabemos si por desconocimiento o envidia, sostenían que gran parte del éxito era gracias al físico trabajado de Laporte, exhibido con más frecuencia y generosidad que en anteriores producciones del mismo género. En realidad no recordamos si en otras telenovelas hubo galanes que pasaran parte del tiempo en taparrabos. Sí podemos confirmar que ese año 105 chicos argentinos se llamaron Catriel. Como nunca antes y nunca después. Debe ser la famosa magia de la televisión. Consultado por la revista Gente, dijo Laporte, Si fuera por mí, sería un gordito feliz. Me gustan los asados, las empanadas, el buen cabernet. Sin despreciar los chablis ni las borgoñas, las pastas y las pizzas. Pero tomo solo jugo de naranjas y como vegetales y cereales. Me hacen sentir muy bien. Pero qué querés que te diga, muchas veces querría sentirme mal y comerme una buena parrillada. Otra vez Gabriela. Y sí, Gabi lo hizo de nuevo. Volvió a ganar el máster de Nueva York. Esta vez fue 6-3, 6-2, 6-4. Frente a Lindsay and Davenport. Fue en el Madison Square Garden. Frente a 15.000 personas que lo basionaron de pie. Hacía 890 días que Gabriela no ganaba un torneo. El detalle es que para llegar a la final, había vencido en el primer partido del torneo 6-4 y 6-2 a Martina Labratilova, que se retiraba del tenis. Lamento haber ganado, le dijo Gabriela. Sos un demonio dentro de la cancha. Pero un ángel afuera, le contestó Nabratilova. La imagen de Gabriela Sabatini. Otra vez en la tapa del gráfico y el título. El deporte argentino gana, festeja y sueña. Fenómeno. Qué bueno es volver a sentirme ganadora, le dijo a Guillermo Vilas, abrazándolo. Qué bueno verte jugar y ganar. Como sabemos que eras chica, milagros, y que te pareció extraordinaria cuando fuiste a verla, te decimos que tenés razón y vamos a comenzar a hablar de cine internacional justamente con el Rey León. No, solo quédate en la roca. No querrás terminar en otro lío como sucedió con las hienas. ¿Supiste eso? Simba, todo el mundo lo sabe. ¿De veras? Ah, sí. Suerte que papi llegó para salvarte, ¿eh? Ah, y aquí entre nos, ¿te conviene ensayar ese pequeño rugido tuyo? Ah, está bien. Oye, tío Oscar, ¿me va a gustar la sorpresa? Simba, es para morirse. No, al hablar de Forrest Gump, te preguntás vos, por supuesto que vamos a hablar, Oscar, a mejor actor, mejor director, mejor película. Una mirada crítica a distintos momentos de la historia de Estados Unidos y una banda de sonido que todavía tenés en ese compacto doble. Por el cuarto tiempo en su viaje a través de la América, Forrest Gump, el jardín de Greenbow, Alabama, va a cruzar el río de la Mississippia de nuevo hoy. I'll be damned. Sir, ¿por qué están riendo? ¿Por qué están riendo? ¿Estás haciendo esto para la paz? ¿Por qué están haciendo esto para los pueblos? ¿Estás riendo para las drogas? ¿O por el ambiente? ¿O por los animales? Fue el año de La Máscara, un personaje de cómic con una actuación consagratoria de Jim Carrey, Cameron Diaz, como la mala de la historia, y un Jack Russell, no, no es un actor, es la raza del perro, que además actúa. ¡Alguien me detiene! ¡Oh, oh! No puedes hacer la escena si no tienes la verde. Me lo mejor hacer un pequeño paso. Para entretenimiento prefiero máxima velocidad, dicen muchos de ustedes, con Ken O'Ribs y Sandra Bullock. No la critiquemos a ella cuando maneja, no podemos contarte la trama, pero lo que pasa es que no debe frenar. Los pica piedras llegaron al cine con todos los personajes, pero sin la S final. John Goodman estaba realmente tan en personaje que el perro pica piedras que conocimos parecía una caricatura de él. Nos reímos con tonto retonto, con Machine Carrey, por las recaudaciones, no fuimos los únicos. ¿Sabes, Lloyd? Justo cuando yo creo que no podías ser nada más malo. Una comedia inglesa de bajo presupuesto se va a transformar en un éxito gracias a la mejor promoción posible, la del boca a boca. Cuatro bodas y un funeral, donde descubrimos a Hugh Grant y a Dean McTowell. En su segunda película, y para vos la mejor, Pulp Fiction, o Tiempos Violentos, como se llama acá, la carrera de Quentin Tarantino como director había comenzado solo dos años antes. En las tres historias que cuenta hay muchas escenas buenas, pero si no ponemos la escena del baile, no es 1994. Tom Cruise y Brad Pitt hicieron una de vampiros, pero distinto. Sobre todo porque en otras épocas los vampiros no daban notas. Entrevista con el vampiro tiene una versión de Sympathy for the Devil por Lanzas Rosas. La vida tiene muchas vueltas, pero la del colectivero tiene muchas más, como diría nuestro amigo Manuel, que se pasó la vida manejando colectivos. Ya hemos hablado de la cantidad de funciones que hacía un colectivero, cortar boletos, avisar la parada, etc. Todo esto va a cambiar a partir de 1994. Cambiaría un poco, digamos, como suele suceder. Los cambios se produjeron primero en Buenos Aires. Se aprobaron las máquinas expendedoras de boletos. Hasta ese momento vos podías pagar el boleto con monedas o billetes. Las nuevas máquinas recibían las monedas. O no, porque a veces seguían de largo. Y entregaban un boleto blanco, rectangular, con datos con el número de línea, de interno, de chofer y la hora. Y eventualmente, el vuelto. Basta de boletos de colores, de boleteras y de máquinas para guardar las monedas. Basta de coleccionar capicúas. No era solo una cuestión de modernidad. Era un tema de seguridad porque los choferes también estaban expuestos a los robos. Como las empresas propietarias no llegaron a comprar ni a instalar las máquinas en todas las unidades. Durante un tiempo pudo verse algunos guardas cortando y cobrando los boletos. Vos estarás pensando. ¿No eran faltados monedas? Sí, faltaron. Y nos acostumbramos a chequear si teníamos monedas para viajar al otro día. Hubo puestos de canjes de billetes por monedas. Algunos colectiveros tenían algunas monedas para cambiar. Y había dos criterios muy distintos frente a la frase. No tengo monedas. No puede viajar. Oh, subo igual. Viajeros en el tiempo como somos sabemos que el nuevo sistema va a durar un poco más de 20 años. Muy poco comparado con aquel sistema que llegamos a conocer. Y por favor, no pongas de dos monedas porque se traba. En 1994, la AMIA cumplía 100 años de su creación. La sede inaugurada en 1945 en la calle Pasteur 633 de la ciudad de Buenos Aires era una muestra de su actividad y de su crecimiento. El lunes 18 de julio, a las 9.53 de la mañana, una bomba destruyó el edificio con un salto trágico de 85 muertos y más de 300 heridos. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de israelí. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la AMIA de ocho pisos. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. La Argentina volvió a ser víctima del ataque del terrorismo internacional. En 1992, el 17 de marzo, un atentado había destruido la embajada de Israel. Murieron 29 personas y resultaron heridas otras 242. El mito del país sin grandes conflictos y seguro, alejado de los grandes enfrentamientos del mundo, era solo eso. Un mito. Vos pensaste que luego del atentado contra la embajada, se extremarían los recaudos en materia de seguridad en nuestro país. Que había trabajos de inteligencia para poder prevenir cualquier ataque de delincuentes nacionales o internacionales. No fue así. No hubo seguridad, ni hubo inteligencia. O la que había, no alcanzó. Pediste, como hemos pedido en tantos casos en la Argentina, juicio y castigo a los culpables. No hubo justicia. La siguen pidiendo los familiares y la pedimos nosotros con ellos. Ese día, algo cambió para siempre en Argentina. En la historia argentina hay un virrey Liniers y hay un virrey de Liniers. Carlos Bianchi. Es jugador de Vélez que asumió la dirección técnica del club en 1993 y lo llevó a su etapa más gloriosa. Tres títulos argentinos, la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental y la Copa Interamericana. En 1994, disputó y ganó la Copa Libertadores. Eliminó a Boca en su grupo y venció en la final el 31 de agosto a San Pablo, en el Estadio Morumbí, por penales, después de haber ganado de local 1 a 0 y perdido de visitante por el mismo resultado con un hombre menos durante más de 25 minutos. El primero de diciembre enfrentó al Milan de Baresi, Maldini, Costa Curta, en el Estadio Nacional de Tokio, por la Copa Intercontinental. 2 a 0. Con goles de Roberto Trota, de Penale, Omar Azat, con una media vuelta que nos hizo un poco hinchas de Vélez a todos. Vélez campeón del mundo. Un gran equipo y un gran capitán. José Luis Chilaver, arquero y goleador. Te lo habíamos comentado cuando hablamos de 1990. Los tres tenores iban a cantar durante el Mundial de Fútbol de 1994 haciendo un repertorio especial, un tributo a Hollywood. El ángulo de la cámara te permite ver cómo su y meta, además de dirigir, parece ser el primer espectador. Algo más del cine de 1994. Frankenstein, dirigida por Kenneth Branagh con Robert De Niro, Helena Bonancarter y Tom Hulse. Se suponía que iba a ser una adaptación de la famosa novela de Mary Shelley, pero no fue tan así. ¡No! ¡No! You fool, Mr. Frankenstein of Geneva. ¿Cómo could you know what you'd unleashed? ¿Cómo is it pieced together? In bits of thieves, bits of murderers. Evil stitched to evil, stitched to evil. ¿Do you really believe this thing will thank you for its monstrous birth? Evil will have its revenge. God helped your loved ones. Y el postino, con Filín Noiré personificando a Pablo Neruda, Máximo Trodisi y María Gracia Cuchinota. Basada en la novela El cartero de Neruda, del escritor chileno Antonio Escármeta, y con un Oscar a la Mejor Banda Sonora para el Argentino Luis Bacalobo. La cubana Fresa y Chocolate, donde algunos descubrimos el cine cubano y algunos de sus actores. La historia y la música de Beethoven en La Amada Inmortal, con Gary Oldman en el papel protagónico, y con algunas escenas memorables. La australiana El casamiento de Muriel, con música de Abba y un director de 32 años, P.G. Hogan, que va a dirigir en 1997 La boda de mi mejor amigo, con Julia Roberts. De Kit Jo, El dilema, dirigida por Robert Redford, basada en un hecho real, y con un duelo actoral entre John Turturro y Ralph Fiennes. Un detectivo de suelto en Hollywood 3, con Eddie Murphy, ya sin el éxito ni la recaudación de los años 80. A quien ama a Gilbert Grape, con grandes actuaciones de Johnny Depp y Leonardo DiCaprio. Es cierto, era de 1993, pero acá se estrenó en 1994. Hubo muy pocos estrenos de películas argentinas ese año. Entre ellos, una obra de teatro llevada al cine. Convivencia, reunió a José Sacristán, con Luis Brandón y Bestiana Blum, y Cecilia Dopaso. Héctor Oliveira dirigió Una sombra ya pronto será, basada en la novela de Osvaldo Soriano, con Miguel Ángel Sola, Pepe Soriano, Luis Brandón y Alicia Brusso, y Roberto Carnaghi, entre sus protagonistas. Cortázar de Tristan Bauer, fue ganadora de cinco premios, incluyendo el Cóndor de Plata, como mejor película del año. Y entonces, sí, es verdad que a los nueve años yo escribí una novela. No tengo la menor idea de lo que es, pero sí que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Yo he sido siempre muy sentimental, y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes?, en materia de sentimientos. Soy fácilmente sentimental, soy de los que lloran en el cine, y luego salen disimulando la carne. Y entonces esa novela era muy lacrimosa, lo mismo que los poemas. Muchas veces escuchaste la frase, había que ganar y se ganó, como si el triunfo justificara cualquier cosa. Pero nuestro archivo de emociones guarda grandes momentos de garra y de buen fútbol. El 28 de agosto, el puntero del campeonato clausura, Huracán, después de la pausa impuesta por la Copa del Mundo jugada en Estados Unidos, llegaba a Avellaneda para enfrentarse con Independiente, que estaba segundo a un punto. Si el globo ganaba o empataba, era el campeón. En el viejo estadio de la doble visera, donde fuiste con tus amigos, el rojo de Miguel Ángel Brindisi ganó 4 a 0, con una gran actuación y jugando el fútbol que tradicionalmente le ha gustado a su gente. Con un arquero que parecía invencible, Luis Islas, un grupo de jugadores del club, como se decía antes, Garnero, Ramberg, Gustavo López, Rochen y Ríos, y un delantero colombiano de 1,92m, de peinado extraño y gambeta indescifrable, Albeiro Usuriaga. Una vuelta olímpica para los diablos rojos, y no sería la única del año. Hay un lado bueno de las cosas en el fútbol, por ejemplo, en el trabajo, cuando uno hace las cosas bien. También en la política, cuando los países se ponen de acuerdo y tratan de mantener la democracia, el cuidado del medio ambiente, la posibilidad de que no haya guerras. Todo esto pasaba en 1994. En Brasil, asume como presidente el sociólogo Fernando Enrique Cardoso, ex ministro de Hacienda del presidente saliente, y Tamar Franco. En Uruguay, gana las elecciones el partido colorado y vuelve a la presidencia Julio María Zanguinetti. El partido blanco sale segundo, y en tercer lugar queda el encuentro progresista, que realiza una gran elección, en especial en Montevideo. En Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, el partido de Nelson Mandela, vencen las primeras elecciones democráticas en la historia sudafricana. Logramos la paz, diría Mandela años más tarde. Así fue. El empresario Silvio Berlusconi, asume en abril como presidente del Consejo de Ministros de Italia. Será reemplazado en enero del año siguiente. Es asesinado Luis Donado Colosio, candidato del PRI en las elecciones presidenciales mexicanas. En febrero, un cosmonauta ruso, Sergei Kikaliop, es el primero de esa nacionalidad en viajar en el transbordador espacial Discovery. Se inaugura el Eurotúnel, de 50 kilómetros, recorre bajo el Canal de la Mancha, y une a Gran Bretaña con Francia. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, grupo armado de izquierda, lucha contra el gobierno en el Estado mexicano de Chiapas. En Venezuela, recupera su libertad Hugo Chávez, indultado por el presidente Rafael Caldera. Este año ocurrieron cosas tristes y dolorosas. Entre las cosas que nos duelen a todos, el 21 de enero, 25 bomberos voluntarios, cadetes, murieron combatiendo un incendio cerca de la Ruta 3 en Puerto Madryn. Tenían entre 11 y 23 años. Los habían mandado a controlar algunos focos. Creían que el fuego estaba dominado, pero los sorprendió un cambio de viento y no pudieron escapar. 25 historias truncadas para siempre. Después de la tragedia, se produjeron cambios en el ingreso y en la formación de nuevos integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Se estableció una edad mínima, gracias a la cual los niños ya no pudieron formar parte del cuerpo. Hubo que hacer un curso. Después hubo mejor equipamiento. Pero todo después, como nos pasa tantas veces. La noticia tardó en aparecer en los medios. El 12 de abril supimos que un grupo de 100 padres no quería que sus hijos volvieran al regimiento de Zapala, Neuquén, donde estaban haciendo el servicio militar obligatorio. Un soldado había aparecido muerto en el cuartel. El jefe del ejército, Martín Balsa, dijo «Estamos frente a un homicidio». Y había sido así. El 3 de marzo de 1994, Omar Carrasco de Cutralcó, Neuquén, se incorporó al regimiento de Zapala a 80 kilómetros de donde vivía para cumplir con el servicio militar obligatorio. Tres días después, fue considerado desaparecido y declarado desertor. Esto fue lo que les explicaron a sus padres que habían ido a verlo. Su cuerpo fue encontrado en lugares que ya habían sido revisados. La familia denunció destrucción de pruebas. 3.500 personas marcharon en Cutralcó, 10.000 en Neuquén. El homicidio de Carrasco fue tratado en el Congreso. Se hablaba de reducir el tiempo de la conscripción a siete meses o de eliminarla. Carrasco fue víctima del maltrato que era habitual durante la Colimba. Dos soldados y un subteniente fueron acusados y condenados por el crimen. Lamentablemente, nunca pudo avanzar el juicio por el ocultamiento del asesinato. El 29 de agosto de 1994, el presidente Carlos Mene firmó el decreto 1537 que terminaba con el servicio militar obligatorio creado por el ministro de guerra, Pablo Riccheri, durante la presidencia de Julio Argentino Roca. En este proceso de profunda transformación que vive la República Argentina, no podían permanecer ajenas las Fuerzas Armadas, institución fundacional y fundamental de nuestra patria. hemos eliminado el servicio militar obligatorio y hemos instaurado el servicio militar voluntario. De esta manera, los jóvenes descubrirán que defender a la patria es el mejor trabajo que pueden elegir. Tres despedidas de la tele de 1994. Grande pack. Había alcanzado 60 puntos de rating y había comenzado allá por 1991. Protagonizada por Arturo Puig, Alberto Fernández de Rosa, María Leal y las chancles, Nancy Anca, Julieta Fasari y Gabriela Liegue. Una comedia familiar, típica para el canal de aquel entonces, del Telefe de aquella época y por supuesto, con un final feliz. Bueno chicas, quiero que sepan que mi amor por ustedes nada ni nadie lo va a modificar nunca. Esto es algo mío, no sé, que creo que me va a hacer bien, que no sé, que nos va a hacer bien a todos, vamos a estar mucho mejor. Bueno papi, ¿qué es? Tomé la decisión, me caso con Mercedes. En Canal 13, peor es nada, la creación del entrañable y talentoso Jorge Gisbur. Había comenzado en 1990, luego de algunos cambios se transformó en un clásico de los martes a las 22. Con Horacio Fontó, una revelación, reconocido con un Martín Fierro. Pero Horacio también era actor, además de cantante, decís vos que lo recordás, en Herd. Y así es, acompañados por Ana Costa, María Fernanda Callejón, Claudia Fontán, Cannon Reinhardt, hicieron humor político, parodias de programas serios, algunos esquets zafados, como dirían en la época. ¿Te acordás de cuál era la cortina? Muy bien, me siento bien, por Horacio Fontóva y sus sobrinos. En Telefe, después de cuatro temporadas, terminaba Ritmo de la Noche, como un programa de verano iba a ganarle a la noche del domingo de Gerardo Sofovich, y le ganó. Empezó con un contrato por tres meses, doce programas, fueron en total 179. Llegó a medir más de 30 puntos, con el mismo elenco y el mismo clima de video match, pero con música. Estaba Bobby, es cierto, John Elkampoy, el primer personaje fuera del elenco tradicional, además de las bailarinas, las T-Nellys. Hubo partidos de fútbol 4 entre Argentina y Holanda o Argentina y Brasil. Jugó Diego Maradona, por supuesto. Cuando repasamos los nombres que pasaron por el programa, vemos que estuvieron todos, o casi todos. Fijate, Brian May, Joe Cook, Bon Jovi, Kiss, Eraser, Ubi Fori, Bitjob Boys, Arsuprey, Ajat, Poison, Luis Miguel, Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, Luis Alberto Espineta, Charlie García, Ricky Martin, Sandro, Parito Ortega, Diego Torres y otros tantos. En fútbol, que un equipo salga campeón invicto no es nada frecuente. Con este dato, ya sabés que vamos a hablar del River de Américo Rubén Gallego. El primer campeón invicto en la historia de los millonarios. En la última fecha, un concluyente 3 a 0 de visitante en la bombonera fue el anticipo de la fiesta. El 18 de diciembre de 1994 dio la vuelta olímpica en el último partido. Un empate 1 a 1 en el Monumental contra Vélez. Aunque ya había salido campeón el jueves 15, cuando San Lorenzo perdió un Rosario contra Newells y ya no pudo alcanzarlo. Con Enzo Francescoli, goleador del campeonato, Ariel Ortega y Marcelo Gallardo tuvo la delantera más efectiva del torneo. Con Burgos y defensores como Altamirano, Roberto Ayala, Corti, Rivarola, una de las vallas menos vencidas. En el medio campo, Hernán Díaz, Estrada y Berti tenían marca y juego. Y un banco de suplentes donde estaban Hernán Crespo, Walter Silvani, José Luis Villarreal, Gabriel Amato, Néstor Cedrés. Estás diciendo, qué equipazo. Te oímos desde acá. Sí, sí, tenés razón. ¿Vos tenés minifón o movicón? Una pregunta que se hacía por aquel entonces. En 1989 se hizo la primera llamada a telefonía celular en Argentina y la empresa era movicón. Había ganado una licitación en el 88 durante la presidencia de Raúl Alfonsín cuando era ministro Rodolfo Terraño. La competencia con minifón comenzó en 1993 así que ya en 1994 podías elegir compañía y modelo de celulares. El tamaño había variado desde aparatos del tamaño de una caja de zapatos que pesaba unos 4 kilos y con una batería que podía llegar a durar 2 horas hasta el ladrillo. Se decía que iban a venir cada vez de menor tamaño. En mayo de 1994 la telefonía celular comenzó en el interior del país. Todavía se pagaba por las llamadas realizadas y por las recibidas. Era un servicio caro unos 1300 pesos de la época del 1 a 1 850 pesos el aparato y 450 pesos la línea. El amigo Miguel cuenta que algunos se paseaban con el celular en la mano incluso antes de que hubiera línea o que algunos solían llevar algunos celulares de juguete. Existía un modelo para usar en el auto un poco más de un kilo de peso. Una vieja serie de los años 60 mostraba un detective millonario hablando por teléfono de su Rolls Royce cosa de ficción realmente. El superagente Maxwell Smart temible operario del recontraespionaje tenía su zapatófono y algunos otros teléfonos móviles. Mucho antes Dick Tracy se comunicaba con un teléfono con visor en su reloj pulsera. Hoy en la Argentina 88 de cada 100 personas utiliza teléfono celular con servicios y aplicaciones que no hubiéramos imaginado en 1994 y con dos peligros que antes no existían el que habla por celular mientras maneja o el que cruza la calle sin mirar mientras habla por teléfono. Nos diremos tantas cosas importantes que no pueden esperar ojalá que estemos más comunicados y mejor comunicados. Te dijimos que el rojo daba la vuelta olímpica después de ganarle a Santos Gremio y Cruzeiro llegaba la final de la Supercopa que reunía a todos los campeones de la Libertadores de la historia. El otro finalista fue Boca que había dejado en el camino a Peñarol River y San Pablo. El partido de ida fue un empate uno a uno en la bombonera más peleado que jugado. En la revancha el 9 de noviembre otra vez hubo más nervios que fútbol y un arquero Luis Islas que hizo realidad aquel cantito de la hinchada roja que sostenía que ataja todo lo que le tiran. El partido se definió a los 10 minutos del segundo tiempo con un gol de Sebastián Pascual Rambert a Navarro Montoya. Esa pelota de emboquillada como decían los relatores de antes no bajaba más. Para que veas que tenemos la información en el archivo era algo así como una revancha de aquella final que el Genese le había ganado al diablo el 29 de noviembre de 1990 por Penales y en Avellaneda. Segundo romance es el décimo disco de estudio de Luis Miguel después del éxito de Romance en 1991. Tiene como primer tema una canción que todos conocemos por estas tierras. El autor es un brasileño hijo de italianos inspirado en un gran poeta mexicano el que la hizo inolvidable un francés que se crió en la Argentina un verdadero tema global. Joaquín Sabina tiene desde que empezó a escribir un amor correspondido con la poesía y con el público argentino. Este es uno de los mejores temas de un cantante que tiene una gran cantidad de mejores temas. En 1994 es por el boulevard de los sueños rotos las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas ¿Quién supiera reír cómo llora Chabela? Paloma negra de los excesos ¿Cuál será el verso que te gusta más? Se escapó de una cárcel de amor de un delirio de alcohol de mil noches en vela se dejó el corazón en Madrid ¿Quién supiera reír? Como llora Chabela Habla de una rivalidad que va a terminar en amistad No sabemos si esto es cumbia o vallenato así que tendríamos que acudir a la opinión experta de un amigo si sabemos que este fue un éxito de 1994 Moralito, Moralito se creía que la mica la mini iba a ganar y cuando me oyó tocar le cayó la gota fría y cuando me oyó tocar le cayó la gota fría al cabo en la compartía el tiro le salió mal al cabo en la compartía el tiro le salió mal Otros temas del año el grupo irlandés de Cranberries y la hermosa voz de su cantante Dolores O'Riordan Oda a mi familia ella es Cinedo Connor y esta canción se escuchaba en una publicidad de la época con un actor conocido Cinedo Sebastián y Juan Manuel entre otros están preguntándose ¿no van a poner nada de Green Day? ¿cómo que no? la canción es el primer disco de Nirvana que fue editada como simple en 1994 luego de la muerte de Kurt Cobain a esta hora del sábado ¿te parece que escuchemos un poquito de oasis de ese año? y un poco de Kiss pero del recital de ese año esa semana histórica en la Argentina en la Argentina en la Argentina estuvo Aerosmith dos veces para los que dicen que en diciembre no pasa nada y justo cuando parecía que el año terminaba un poco más tranquilo esto sí le dicen efecto tequila porque viene de México ahora que todo es global ¿no afectará la economía en la Argentina? el año que viene hay elecciones si la economía no anda bien nunca es fácil para los oficialismos tal vez si se uniera la oposición sería otra cosa el frepaso y la UCR ¿vos decís que no? lo que hoy no puede ser mañana quien te dice como decían en Forrest Gump la vida es una caja de bombones uno nunca sabe lo que le va a tocar que le va a tocar y no puede ser y que le va a tocar ¡Gracias!